A veces uno está tan mal después de una ruptura amorosa que sólo puede conectar con la felicidad y con el bienestar luego de observar que a Alex, a esa persona que te hirió tanto, le va mal entonces ver que la persona que te hirió le vaya mal me hace sentir bien y me conecta con la idea de que hay un equilibrio en el universo hay una justicia, entonces yo me siento bien siento hasta cierta alegría, cierta felicidad y esa felicidad se transmite al cuerpo físico, a las hormonas entonces siento un bienestar en el cuerpo físico y hasta mi energía se equilibra un poquito entonces ahí consigo una sensación de bienestar general, energía, mente y emoción sólo al ver la ruina de un ex y esto es un mecanismo peligroso, es un mecanismo tóxico ¿por qué? porque estoy logrando conectar con la felicidad, con el bienestar sólo a través de observar la ruina, el dolor, el sufrimiento, el desequilibrio de un ex que me lastimó lo que estoy haciendo es estar conectado de manera tóxica tanto energéticamente como emocionalmente con mi ex entonces todo lo que vea de mi ex si de pronto veo que surge de la ceniza como el ave fénix y tiene una nueva pareja, un nuevo trabajo, gana mucho dinero entonces yo de sentirme bien voy a pasar a sentirme mal porque voy a empezar a pensar que el universo es injusto que Dios no me oye que la gracia de Dios no se derrama sobre mí que cómo es posible que me pase esto a mí que la persona que me hirió tanto es feliz y se muestra de manera desvergonzada en las redes sociales entonces me voy a poner triste entonces me va a dar una ira repentina, un enojo explosivo y cuando piense en mi futuro voy a decir no tengo futuro, tengo miedo de que me pase lo mismo y voy a caer en un estado mental de baja vibración tristeza, depresión, quizá me sienta culpable entonces sigo siendo también dependiente emocionalmente y energéticamente de lo que le pase a mi ex y entonces ese ex de pronto su nueva pareja lo deja y lo echan del trabajo y empieza a quejarse en las redes sociales de que todo le va mal y su rostro se ve triste y se ve agobiado y yo me empiezo otra vez a inflar de un bienestar que surge de observar que le va mal a la persona que me hirió entonces son todas formas de dependencia emocional y energética son dependencias que no te hacen bien porque se despierta la felicidad si ves la ruina de la persona se despierta la tristeza si vos ves que la persona está bien entonces hay que romper el cordón energético hay que romper la obsesión emocional y hay que atreverse a dar un paso más adelante ¿y cuál es un paso más adelante? el perdón, el perdón porque lo que no estamos es pudiendo conectar con el perdón y su respectivo proceso de sanación reencontrarnos a nosotros mismos que sería rompí el cordón energético y emocional entonces yo soy feliz porque estoy vivo porque agradezco la vida por mis logros porque empezó a ocurrir tal o cual cosa positiva en mi vida y por supuesto que un día puedo levantarme por la mañana puedo pensar en el pasado y puedo sentirme un minuto triste y luego salgo de ese estado o puedo tener 15 o 20 minutos de recordar el pasado y de pronto digo no, basta porque esto me va a sumergir en la tristeza y me va a atrapar y otra vez voy a necesitar ver las redes sociales y ver la foto de mi ex y si es feliz y si no es feliz si es feliz me voy a sentir mal si no es feliz ahí me voy a sentir mejor y voy a arrancar el día con esa falsa sensación de felicidad y de bienestar general no, voy a poner la atención en mi vida voy a poner la energía en mí mismo me voy a mirar al espejo y voy a decir pero que he hecho de mi vida que estoy pendiente de lo que hace mi ex entonces el cordón energético nos obsesiona nos hace mal, nos desequilibra el cordón energético es emocional también piense en todo esto porque es para ayudar a entender porque tú a veces estás feliz falsamente feliz o tenés esa sensación falsa de bienestar que luego desaparece porque lo ves bien después a tu ex lo ves mal a tu ex, perdón estás feliz y de pronto lo ves bien y desaparece desaparece ese bienestar ahí me explico un poquito más claro hay que sanar hay que sanar, hay que curarse hay que elevarse hay que dar el paso adelante de perdonar y perdonarte a ti mismo o a ti misma ¡Gracias! Sí, por favor! ¡Gracias! Gracias.